Hola, un saludo desde Facilware. Os presentamos un programa para realizar copias de seguridad, para crear imágenes de nuestros archivos o todo nuestro disco de Macintosh. Se llama Carbon Copy Cloner. Bien, vamos a lanzarlo dentro de nuestras aplicaciones y tiene una forma de dos discos duros de Mac. Lo lanzamos y como veis es un programa muy sencillo donde simplemente seleccionamos en la parte izquierda el disco de origen, que va a ser, en mi caso lo tengo de Macintosh. Bien, aquí si tuviésemos seleccionado todo, pues directamente nos saldría una copia de todo, pero también podemos hacer los ítems seleccionados y nosotros seleccionar lo que queremos y lo que no queremos. Además de eso podemos coger y hacer un nuevo filtro, editar filtros. ¿Qué son los filtros? Pues nos van a ayudar a filtrar lo que queremos grabar, lo que queremos hacer una copia. Para ello simplemente darle un nuevo filtro y con opciones avanzadas, indicar los tipos de archivos o las reglas que queremos hacer. Bien, aparte de eso, evidentemente el disco de destino. El disco de destino puede ser una imagen, el disco escoge una imagen o puede ser una ruta remota, es algo bastante interesante ya que podemos indicar una dirección IP de un ordenador remoto y enviar allí lo que es nuestra copia de seguridad, nuestra copia de nuestro disco. Es un programa bastante interesante, aunque alternativas a esto, tenemos evidentemente el Time Machine, que ya más o menos nos está haciendo lo mismo y también, bueno, siempre nos queda directamente hacer una imagen de nuestro disco y poder almacenarlo en un disco externo para mayor seguridad nuestra. Esto es todo desde FacilWeb.